Música Recordándome puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y por siempre seré la que más te ha querido Y es que en vano que quiero olvidar Por más que no he fingido Pues debemos implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y es que desde otra vez que yo soy la que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien, Dios En mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a llorar esta vez Como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te deje esta vez que yo soy La que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien, Dios Que mi vida te voy a entregar Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a llorar esta vez Como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!